Buena excelente participación realizada de nuestros representantes en los Juegos Deportivos Escolares. Como ya es costumbre, deportistas y atletas de la comuna integraron la delegación representante de la región de la Araucanía en los Juegos Deportivos Escolares disputados en la región metropolitana. La primera en ver acción fueron las representantes del Liceo Isabel Poblete Vargas dirigida por la profesora Carol Quiñones, quienes tras ganar tres partidos y perder la misma cantidad finalizaron en el lugar 11 en el certamen que reúne al mejor exponente de cada región de nuestro país. Luego fue el turno del lanzador del martillo, bala y disco, Cipriano Riquelme, quien consiguió medalla de oro en martillo y bala, además de plata en el disco. Con esta gran actuación, destacada por los medios regionales y nacionales, el atleta entrenado por su profesora Carolina Miller se prepara para ser parte del Sudamericano de Atletismo Escolar a disputarse en noviembre en Asunción, Paraguay. La última en competir fue la yudoka Bárbara Suazo, quien se enfrentó a la primera del ranking nacional, quien la derrotó en un estrecho combate. Pero más allá del sorteo poco favorable, la yudoka, quien estuvo acompañada por su sensei José Mille Koi, se mostró conforme y contenta en sus primeros Juegos Deportivos Escolares. Esta actuación, sin duda, es una de las más destacadas del deporte escolar de Perkenco, que cuenta con una política de profesionalización y trabajo con menores con el objetivo de formar buenas personas con valores sólidos y que también puedan ser competitivos en las disciplinas que desarrollan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!